¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí en un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear tu firma para un correo de Outlook o Hotmail. Aquí al final siempre se muestra una firma en los correos que tú envías, pero es muy tedioso que tú vuelvas a redactar o copiar cada vez que lo vas a enviar. Es mejor automatizarlo. Entonces para automatizar nuestra firma de correo nos vamos aquí a esta ruedita, nos vamos a ver toda la configuración de Outlook, nos vamos aquí a la opción redactar y responder, y aquí en esta parte tienes que agregar la firma que tú creas por conveniente para que puedas utilizarlo en el envío de tus correos. Una vez que hemos agregado nuestra firma, simplemente guardamos. Ahora sí, vamos a redactar un mensaje nuevo, y efectivamente aquí tenemos la firma que había sido creada previamente. Vamos a ver aquí en la opción responder, y también nos sale la firma de forma automática. Y con eso estaría configurado la parte de tu firma automática en correos que puedas utilizarlo cada vez que quieras enviar a diferentes personas. Bien, amiga de amigos, como siempre tutoriales simples y sencillos aquí en su canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para que puedan ver los próximos videos que estamos subiendo. Hasta un siguiente video tutorial. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!